Música Yo Navi, what the fuck are you doing? Hedge, turn me off! Arriba me cuida Siempre vigila voy a caminar Aunque ya no este igual no dejo de pensarte Mi cora en parte Porque te marchaste Porque te marchaste Ya nace igual, nace igual, no Pero siempre mirando adelante Si no estamos en mal, me hace mal Siempre mirando adelante Condiciones a mi padre Me cuida mi ángel Arriba me cuida Siempre vigila voy a caminar Aunque ya no este igual no dejo de pensarte Mi cora en parte Porque te marchaste Porque te marchaste Porque te marchaste